Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como activar o desactivar el Polar Vantage V3 Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar ese botón que se encuentra aquí más abajo y tenemos que entrar en ajustes pulsamos y más abajo pulsamos en acerca de tu reloj y aquí pulsamos en desactivar y así apagamos nuestro reloj y para encender igualmente tenemos que presionar ese botón y como puedes ver hemos apagado y encendido nuestro reloj y bueno, si os gustó el video, si esta formación es útil para ti deja un buen gusto y no olvides, haz crecer canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!